Hola, soy Itzy y en este video voy a explicar cómo hice mi parte en Disnovia. Primero quiero que sepan que el layout que se me asignó fue el siguiente. Ok, para empezar primero agregué unos engranajes gigantes y les coloque un poco de glow, igual son negros y blancos, pero el glow hace que se distorsionen con el fondo. Coloque unas líneas hacia arriba y hacia abajo que hacen un efecto de achicamiento y se ven bonitas. Agregué lo que era un rastro. Agregué unas líneas aquí, esto está sobre encima del block de Shin y son de color negro con una opacidad de 0.75, así que no se ven mucho pero sí te deja ver. Coloque unos destellos para que viera un tipo de brillo hacia el nivel en algunas partes, no lo hice en todo. Coloque unos bloques o desperdicios haciendo que suban y caigan dentro de algunas partes del nivel de color negro. Estos son como algunos tipos de escombros o algo. Igual le agregué partículas y la verdad es que me gustó como quedó esto. El kill ground no tiene mucho misterio, la verdad. Coloque el mismo efecto que en la parte de Yoshi Itzel, por ahí se ve. Esto que me encantó que fueron brillos que literalmente funcionan o aparecen en cada parte dependiendo del portal o la orbe que cruces y me gustó la verdad. Sobre el logo agregué el de Mark que fue el creador del layout y el mío. En las sierras hice un diseño un poquito básico. Le puse el efecto para que la canción tiene dos cambios de tono. Uno en el que puede ir rápido y otro en el que va lento. Igual esto lo hice. Hice un pequeño kill ground y lo coloque en algunos lugares un poco escondidos. Esto simplemente es un poco de decoración escondida. No tiene mucho misterio. Los pinchos si los detallé mucho y los coloque como siempre en lugares específicos sobre el block design o en algunos lugares para que no se vean vacíos. Los pinchos si los detallé mucho. El block design que utilice fue el siguiente. Este la verdad es que no me terminó de convencer porque está muy lleno y muy sobrecargado. La verdad es que me gustó como lo hice. Lo dejé porque las personas a las que les pedí opiniones me decían que estaba bien. Pero sinceramente a mí no me convence. Al final coloque unos movimientos que las estructuras de arriba bajaran y las estructuras de abajo subieran. La verdad creo que esta es la decoración que más he tardado tiempo en hacerla. Sinceramente me convenció todo a excepción del block design que ya digo lo dejé porque a las personas que los mostraba les gustaba. No. 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 que no que no que no